Música Se desarrollaron en Concordia las jornadas de administración e informática con adhesión a la segunda semana del emprendedor tecnológico del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva. Bueno, una cosa interesante es que son las décimo segunda jornadas de administración e informática y lo interesante es que las hicimos ininterrumpidamente. En este caso, estamos en el transcurso de las mismas, las hicimos durante tres días. Está dirigida a quienes participan, alumnos de la carrera, fundamentalmente de la licenciatura en administración y de la licenciatura en sistemas. En este marco, distintos emprendedores expusieron sus trabajos a los alumnos, uno de ellos, una plataforma de ventas online llamada Nexo Comercial. Nosotros vinimos a presentar hoy un emprendimiento que es un sitio online de ventas en general, de avisos clasificados y de publicidades. Le venimos a presentar ese desarrollo que tiene un fin comercial, pero que es una herramienta que está desarrollada por un equipo de trabajo en el cual está vinculado a la universidad para generar un nexo entre lo que es el campo real, en el caso mío que estaba emprendiendo algo, y egresados de acá a la facultad que puedan trabajar mostrando sus habilidades, sus conocimientos, como lo ha demostrado muy bien acá Ignacio. El sitio consiste en una plataforma que permite publicar avisos clasificados y también a las empresas de la región publicar publicidad. Bueno, como decía Rafael, mi participación en las jornadas tiene que ver con contarles a los alumnos de sistemas un poco el trabajo que hice, todas las peripecias que nos llevó a llevar a buen puerto este proyecto. Que ya está implementado, pero implementado desde el punto de vista que está en línea el sistema, el sitio, pero la implementación no termina acá, hay que hacer mucho trabajo de inserción dentro de la sociedad, porque un sitio que está en línea no implica que ya está implementado, tenemos que esperar los resultados, y para eso tenemos que seguir trabajando mucho, inclusive todas las publicaciones clasificadas y demás están liberadas en este momento, son publicaciones gratuitas, simplemente tienen que registrarse en el sitio y hacer las publicaciones para darle difusión y uso, y que puedan probar esta herramienta que tenemos en línea en este momento. En informática hay una cuestión que es que, si bien hay un desarrollo teórico, al momento de salir a trabajar se necesitan conocer herramientas, y bueno, era un poco también esa mi idea, mostrarle a los chicos las herramientas que usamos para desarrollar nexo comercial, mostrarles, como te decía hoy, el tiempo que lleva el trabajo, las cuestiones que hay que tener en cuenta y demás. En otra de las exposiciones, se analizaron las convocatorias vigentes para financiamientos a emprendedores. Vamos a desarrollar un módulo que tiene que ver con el proceso de conformación de empresas, empresas basadas en el conocimiento, y analizar, digamos, las diferentes fuentes de financiación que existen para este tipo de emprendimiento. Básicamente lo que vamos a hacer es trabajar sobre la información disponible de las distintas convocatorias, tanto públicas como privadas. De hecho, lo que queremos enseñarles es a buscar su propia información y a mantenerse actualizado para que estén al tanto siempre de cuáles son, orientados a la línea emprendedor, cuáles son las distintas formas de financiarse, por ahí si tienen una idea, un proyecto, y no tienen cómo iniciar. Y estamos queriendo, digamos, generar ese paso, digamos, que el alumno no se vea como un graduado, digamos, que va a trabajar en el futuro en relación de dependencia, sino que tenga la motivación, tratar de motivar, para que vean que generar empresas es posible, que es redituable, que es agradable, digamos, para cada uno de ellos que los motiva. Entonces estamos tratando, a través de este tema de conferencias, de imponer la jornada, dar difusión a este tipo de encuentros. Por ahí desde la facultad los podemos acompañar, podemos acompañar su idea, podemos darle asesoramiento, que por ahí no pueden encontrar o tienen que abonar a otro lado, y que estamos disponibles para todas las consultas que sean del rubro emprendedor, sobre todo.